Estamos por cerrar el 2022, un año de grandes adversidades, sí, pero también de muchos éxitos, logros y recuperación que han sido resultado de nuestro esfuerzo y el de ustedes, que sin lugar a dudas son el mayor y mejor activo de la República Dominicana, reconocidos en todo el mundo por ser alegres, optimistas y trabajadores. El 2023 será un año en el que consolidaremos mucho de lo que hemos venido haciendo estos dos años, será un año en el que demostraremos que podemos avanzar mucho más y que pocas cosas son imposibles. Sigamos trabajando todos unidos por un mejor país para todos, impulsando a nuestros jóvenes, apoyando a las familias dominicanas y ayudando a nuestros adultos mayores. Recibimos la llegada de un año nuevo con entusiasmo por las oportunidades que llegarán y preparados, Luis, para enfrentar cualquier adversidad, porque los dominicanos somos un pueblo luchador. Cuento con ustedes, cuento con ustedes para que en el nuevo año sigamos trabajando juntos, en equipo y logremos una mejor y más próspera República Dominicana. Un nuevo año 2023 de amor, esperanza, de salud y éxitos. Que Dios los bendiga a todos.